Hola pandillas, ¿cómo están? Quiero decirles que hoy me siento mucho mejor de ánimo, me siento más tranquila No como hace días que sentía un hoyo en el pecho y en la garganta, no, ya me siento mucho mejor Y quiero decirles que la idea de cerrar mis redes sociales sigue en pie De hecho mi Twitter ya lo cerré, mi Facebook me dijo que me tenía que esperar nueve días para que se borrara Ya está en proceso de Y mi canal de YouTube lo voy a regalar, al igual que mi TikTok Solo quiero decirles que tengo que terminar unos contratos aquí en Instagram Y pues los tengo que cumplir porque firme y porque no le puedo fallar a las marcas Y bueno, lo último que les pediría como regalito de que ya me voy es que me apoyen mucho con esas publicaciones Yo también les voy a dar un regalito de despedida a las personas que decidan apoyarme Ustedes ya lo verán cuando haga las publicaciones Y bueno, eso es todo por hoy Ya no me vuelvo a aparecer por aquí Hasta en un rato y les mando abrazos Tal vez mañana o pasado mañana Les subo a las fotos Ojalá me puedan apoyar Y bueno, muchos me preguntan que ¿Cómo es que la gente encontró los números de mis padres? Es que mi papá es doctor, es médico Y él publica su número para que sus pacientes le llamen por cualquier cosa Por si se sienten mal o para hacer alguna cita Y mi mamá es psicóloga Entonces también tiene sus números por todos lados Por si alguien le quiere llamar O hacer cita Y mi hermana es pediatra Y pues también tiene sus números por cualquier lado Entonces sí, pandillas por ahí los consiguieron y les dijeron cosas Y ya es todo lo que tengo que aclarar Ya me voy a desaparecer totalmente Y les repito que lo único que quiero es que me apoyen con estas dos, tres últimas campañas Y yo me voy a despedir con un regalito para ustedes Y espero que estén bien